Tenemos una encuesta reciente que dice, que indica, señor Guindos, y enlazando con lo que le decía al principio en torno a la macro, la realidad social que hay debajo y que es la que nos debería interesar, más allá de optimismo excesivo y poco conectado con la realidad, una encuesta que dice que la mitad de los jóvenes aceptarían cualquier empleo y en cualquier lugar, y a cualquier salario incluso, decía la encuesta. O sea, claro, la coerción del hambre siempre gana, porque resulta que esa misma encuesta manifiesta que el 80% de los jóvenes asume que va a tener que ser ayudado por sus familias en los próximos años. Por lo tanto, el salario que aspiran a ganar ni siquiera les da para sobrevivir. Necesitan el apoyo de sus familias o el apoyo de los resortes del Estado. Esto es una situación social que es la mayoría. Acabo de decir que es el 80% en esta encuesta, pero que nada más que hace falta irse a la calle, pisar la calle, gastar las zapatillas, para comprobar que estamos ante un hervidero social que, si no ha estallado todavía, es porque se está viviendo de las rentas y de los resortes, de lo que son las redes familiares, las ayudas de los pensionistas, de los abuelos que cobran pensión, de los padres que todavía tienen suerte de tener trabajo, de las prestaciones casi asistenciales ya del Estado y de esos resortes del Estado del Bienestar que están evitando los hervideros sociales y que, sin embargo, en cualquier momento puede estallar. Y eso es perfectamente compatible con un crecimiento económico del 0,3%. Lo que yo quiero preguntarle es si usted considera que es viable que ese optimismo económico que manifiesta en su intervención y que habla usted de una recuperación sin poner fecha, una recuperación que no establece ni en cómo ni para quién con creación, puede ser compatible con esta situación de emergencia social que se produce en la base de la sociedad, por debajo de la punta del iceberg, que es lo que estamos viendo aquí, la punta del iceberg, y que, finalmente, ¿por qué no pensarlo así? Conflictos como los que están ocurriendo en Burgos no tienen que ver solo con una cuestión propia de unas obras concretas, sino que también pueden tener detrás la acumulación de la tensión y de la frustración social que esta sociedad está acumulando y a la que el Gobierno, desgraciadamente, no está dando respuesta. Y un ejemplo de ello es que aquí hemos hablado, en la Comisión de Economía de la Comisión del Congreso, hemos hablado más de indicadores macroeconómicos que de estas cuestiones más concretas que atañen a la gente y que, sin embargo, siguen siendo verdaderamente nefastas para desgracia de esta comunidad política que conformamos todos los españoles. Sin más, muchas gracias.